Buenos días mundo, amores en las entrañas, salva la vida quien ama a la tierra que amamanta y se seca la garganta solo al pronunciar su nombre, hombro con hombro se afanan quienes cuidan y respetan y no desgarran las carnes de la tierra que les salva, canta el ruiseñor y calla la voz que no dice nada, canta el riachuelo que pasa por las profundas gargantas y son los atardeceres testigos de tal hazaña, se acerca el amanecer, despacio pero sin pausa la piel de la tierra se abre para sembrar la cosecha y en sus carnes las semillas de su vientre se alimentan y no pone resistencia que sea su piel labrada, su generosa paciencia da ejemplo a quienes la rajan canta la lona en la rama y en la flor, la abeja liba la esencia de sus entrañas canta quien quiere cantar aunque de sus notas salgan tonadas desafinadas mas quien pena solo canta las tristezas que le atrapan y de la tierra el amor solo la pasión le salva, tierra que acuna las carnes del labrador que descansa, frutos que entrega la tierra de sus nutrientes entrañas y a quien rompe se destierra las reglas que nos abrazan, amores entre las grietas que van hendiendo la tierra para alimentar gargantas, hambre que tan solo canta para pedir su pitanza, canciones son de respeto que sus derechos reclaman, nace de la tierra el verbo, amores entre las grietas y en la tierra corazones, sangre de la inteligencia que ama lo bello y lo noble.